¡Suscríbete al canal! ¡El rey mixteco! Y con esta bonita chilena Saludamos A los amigos De Santa María Ucoclán Allá al amigazo Alfonso Peña Silverio García Y échale bonito Y nos vamos Hasta el municipio Allá saludando A los amigos Del sitio De taxis Y ese bonito lugar Y eso Y nos vamos saludando A los amigos De Agua del Toro Allá al amigazo Javier García Gracias por ese apoyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!